Alrededor de las 18.25 horas se tomó intervención en Hipólito y Oligoche en 9.76 por un presunto robo agravado, en primera instancia. Acudió el personal policial, se entrevista con las personas, ahí funcionaría una extensión del Hotel MG, que vendría a ser un centro oncológico el lugar. Las personas, bueno, dicen que vieron a tres sujetos, uno de ellos que estaba con capucha, y estarían armados. Los otros tendrían barbijos, y que lo único que pedían era la droga, que le entreguen la droga. Se ve que se dieron cuenta de que no era el lugar, que estaban equivocados, y se retiraron. La droga, la droga era lo que decían los delincuentes. Exactamente, sí, buscaban droga. Lo que podemos ver, lo que se puede establecer es que andarían en un corsa gris, demás información, bueno, se maneja de manera reservada, para ver si podemos dar con los delincuentes.